El placer de saludarlos a todos y a cada uno de ustedes que me acompañan obviamente desde mi canal de YouTube y hoy con un nuevo tier list, en su momento hice el tier list de los equipos más grandes del fútbol argentino a mi criterio por supuesto que lo pueden ir a ver en el canal y hoy toca la liga para muchos más importante del mundo y prácticamente más importante de toda la historia del fútbol mundial que es la liga inglesa hoy denominada Premier League o mejor dicho desde 1992 y 1993 separando por supuesto lo que fue aquella temporada pero por supuesto se cuenta en este caso todo, absolutamente todo lo que se haya disputado todas las competencias en diferentes formatos por supuesto está claro y para obviamente arrancar esto que es absolutamente subjetivo cada quien por supuesto que puede dar su respectiva opinión sobre qué equipo es más importante que otro por supuesto que también además la diferenciación de rangos también es absolutamente subjetiva cada quien puede tener la suya y puede por supuesto que está claro opinar en primer lugar me parece que tenía que ponerlos en un escalón altísimo por encima del resto ampliamente los podríamos decir Boca y River pero del fútbol inglés y hablamos del Liverpool y del Manchester United claramente los dos equipos más ganadores de la historia de la Premier los dos equipos ingleses con más champions en toda la historia los dos equipos que han sido dos de los tres equipos mejor dicho que han sido campeones del mundo y equipos que han ganado muchísimos trofeos y han representado de la mejor manera al fútbol inglés y además los dos equipos más laureados hoy el Liverpool con esta etapa gloriosa que ha tenido sobre todo con Klopp en los últimos años con los grandes equipos que ha armado más allá de que esta temporada no está siendo para nada buena el Liverpool hoy tiene un título más que el Manchester United en la contabilización total después por supuesto podemos hablar de 20 Premiers del United contra 19 del Liverpool 6 Copas de Europa o Champions y 3 del Manchester dos títulos mundiales para el Manchester, uno para el Liverpool el Liverpool que ganó 3 veces la Europa League y 4 veces la Supercopa mientras que el Manchester una y una opiniones puede haber varias pero está claro que estos dos son los equipos más importantes del fútbol inglés cada quien obviamente tendrá su criterio después para mí en un escalón por debajo está claro de los equipos estos dos gigantes para mí a nivel mundial que son el Liverpool y el Manchester United decido poner los que para mí son equipos grandes en el equipo en lo que sería mejor dicho el fútbol inglés primero decido poner al Chelsea y acá siempre está el debate Chelsea o Arsenal porque en la perspectiva nacional está claro que el Arsenal es superior al Chelsea en prácticamente todos los aspectos en Premier, en FA Cup Community Shield ni hablemos es la competición que más ha ganado en toda su historia también obviamente la tabla histórica de la Premier League perdón de la primera división contando Premier League donde el Arsenal está segundo en la tabla histórica siendo por supuesto está claro uno de los equipos que más temporadas ha jugado en primera división inclusive tiene más puntos por ejemplo que el Manchester United pero el Manchester United no ha llegado todavía a las 100 temporadas jugadas en la primera división en relación a otros equipos pero estar segundo la verdad que lo pone en ese criterio y lo pone en la discusión de decir ¿por qué el Arsenal? no es el tercer grande del fútbol inglés además en cantidad de títulos también lo es pero ¿qué pasa? hoy en día el Chelsea prácticamente hay que decirlo es cierto a nivel nacional ha ganado en menor medida pero ha ganado pero ha ganado cosa que el Arsenal no a mi entender a nivel internacional a nivel internacional el Chelsea ha ganado dos Champions dos Europa League dos Supercopas de Europa y un campeonato mundial sumado a que ganó la Premier ganó la FA Cup ganó lo que hoy es la Carabao Cup y la Community Shield ¿qué quiero decir con esto? que el Chelsea ha ganado todos los títulos que se están jugando actualmente en el fútbol inglés los ha ganado todos al Arsenal le falta la Champions le falta la Europa League le falta la Supercopa que de hecho la perdí con el Chelsea y le falta obviamente el Mundial de Clubes o ser campeón del mundo para resumirlo el Chelsea es cierto a nivel nacional tiene mucho menos que el Arsenal de hecho el Chelsea está octavo en la tabla histórica del fútbol de la primera división pero está claro que el Chelsea a nivel internacional es muy superior al equipo del Arsenal y como repito nuevamente para dejar en claro por qué creo que el Chelsea está por encima del Arsenal a mi criterio por supuesto es que el Chelsea ha ganado todas las competencias al menos una vez ha ganado todas las competencias que actualmente se pueden jugar en el fútbol inglés la Premier la FA Cup la Carabao Cup la Community Shield la Champions la Europa League la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes estas ocho competencias el Chelsea las ha ganado al menos una vez en su historia la única que no pudo ganar dos veces o en dos ocasiones fue el Mundial de Clubes que lo ganó una vez el resto de las competiciones las ganó al menos dos veces Champions dos Champions dos Europa League dos Supercopa de Europa por eso creo que yo pongo al Chelsea sin dudas por encima del Arsenal pongo a la Aston Villa y acá algunos obviamente también pueden empezar a dudar yo pongo a la Aston Villa porque es un equipo que ha salido campeón de Europa que ha ganado la Premier incluso más veces que el Chelsea pero está claro que la diferencia de títulos entre la Aston Villa y el Arsenal ya es totalmente sideral es como comparar no sé a San Lorenzo con con Argentino Junior quizás en el fútbol argentino o quizás a otro equipo quizás de mayor plusvalía que digamos que Argentino Junior solamente por el hecho de tener la Copa Libertadores de América acá para mí pasa prácticamente lo mismo pongo a la Aston Villa quizás como el quinto grande del fútbol inglés el Everton para mí es indiscutible el sexto es indiscutible el Everton que hay que decir que es el equipo que ha jugado 119 temporadas en la primera división si escucharon bien 119 temporadas es el equipo que más años ha jugado en la Premier League que más temporadas tiene en la primera división está tercero en la tabla histórica además es un equipo que ha ganado 9 veces la Premier o sea que es el cuarto máximo ganador de la historia ganó 5 veces la FA Cup 9 la Community Shield pero le pasa algo muy parecido que al Arsenal a nivel internacional no ha podido demostrar lo que sí a nivel nacional por eso me parece que tiene que estar incluido como el sexto grande del fútbol inglés después por debajo voy a poner al Manchester City que en los últimos años ha crecido notablemente y esto es innegable que se ha metido ya directamente en el sexto puesto de la tabla histórica que está quinto a nivel títulos pero está claro que a nivel internacional todavía no ha cosechado nada y el Nottingham Forest que para mí viene a ser una suerte de Argentinos Juniors en el fútbol argentino o trasladado al fútbol inglés porque es un equipo que ha sido dos veces campeón de Europa o sea no es Argentinos pero es un equipo que ya ha ganado dos torneos quizás es un estudiante más que un Argentinos Junior porque ha ganado dos veces la Champions y porque bueno a nivel local ha ganado una Premier ha ganado dos FA Cup ha ganado cuatro Carabao Cup como hoy se la denomina es un equipo que tiene pocos títulos pero que obviamente ha crecido muchísimo verdaderamente y por supuesto merece sin dudas estar en la Premier League y creo que el mundo del fútbol está contento de que el Nottingham Forest esté en la Premier League porque ha sido un equipo representativo para el fútbol inglés a nivel mundial no solamente por Inglaterra después a nivel Premier está claro que el Newcastle el Tottenham el Leeds United el Wolverhampton el Leicester el West Ham y el Southampton son equipos históricos de la Premier inclusive más de uno de ellos o todos prácticamente el Southampton ha logrado ganar la FA Cup no la Premier el resto sí por lo menos ha ganado una vez el torneo de la primera división después obviamente en la categoría entre comillas ascensores y que se entienda bien son el Fulham el Crystal Palace y el Brighton que han tenido idas y venidas realmente entre la primera y la segunda división fundamentalmente el Fulham quien cuando está en primera casi que siempre está peleando por no descender en la siguiente temporada y no termina de asentarse sólidamente en lo que es el fútbol de máximo nivel en Inglaterra y para mí equipos que hoy están en la Premier pero que tienen un nivel de championship en relación a su historia en relación a cómo se ha desarrollado la historia del club para mí son el Brentford y el Bournemouth dos equipos que para mí tranquilamente podrían estar en la championship equipos que podrían hoy estar en primera por su historia sin ninguna duda el Bolton Wanderers quizás el bueno el West Brownwich Albion también el Blackburn Rovers el Sunderland equipos también no sé por ejemplo como el Sheffield Wednesday también es un equipo histórico que tiene más de 60 años jugados en primera división después por supuesto también el Barley el Sheffield United del equipo más antiguo del mundo pero bueno por supuesto que hoy estamos analizando meramente los equipos que están hoy transitando la primera división del fútbol inglés y su categorización que por supuesto es algo relativo y es una suerte de juego para que obviamente también podamos interactuar claramente lo que más va a generar polémica es el Chelsea o el Arsenal en ese mano a mano pero después bueno lo demás me parece que obviamente todo puede estar a discusión pero quizás es difícil aguantarlo con los argumentos quizás porque porque digamos el Chelsea y el Arsenal están un escalón por debajo del Liverpool y del Manchester United me parece que es una discusión totalmente creo que insostenible desde los argumentos pero bueno por supuesto que se puede dar y está claro que es bienvenida en los comentarios los invito también a dejar su me gusta y a suscribirse por supuesto que estamos por llegar a los 1200 suscriptores así que le agradecemos a todos o les agradezco a todos y cada uno de ustedes así que bueno por supuesto nos estamos viendo en un próximo video así que nada suscribite y deja tu me gusta que obviamente vamos a seguir con más de estos tier lists chau chau